Policía friense muere tras violento vuelco de su automóvil. Un violento vuelco tuvo como consecuencias fatales este pasado viernes la muerte de un policía. Él conducía un Peugeot 207 y salió despedido del rodado. Murió en el acto a consecuencia del terrible vuelco que sufrió su automóvil. El fatídico hecho tuvo lugar sobre la ruta provincial número 6 en el ingreso norte de la ciudad de Frías. En el lugar y por causa que se investigan, Pablo Humberto Ocón, de 34 años de edad, funcionario policial de la Comisaría 23, perdió el control del vehículo y protagonizó un violento accidente. Por la magnitud del vuelto, Ocón salió despedido de su automóvil y sufrió golpes que le causaron la muerte en forma instantánea. La víctima fatal llevaba como acompañante a un vecino, que fue identificado como Andrés Cardoso, de 26 años de edad, que reside en el barrio 24 de Septiembre, el mismo complejo habitacional donde también vivía Ocón. Cardoso resultó con traumatismos varios, por los cuales debió ser trasladado hasta el hospital regional Ramón Carrillo, en la ciudad de Santiago del Estero, donde permanece estable y fuera de peligro. Bueno, doctor Rodolfo Gómez, lamentablemente varios accidentes con desenlaces fatales en nuestra ciudad en el último fin de semana. Sí, así es. Bueno, el día viernes, parte ya del sábado por la noche, también por orden del doctor en turno, que es el doctor Juan Frías, me comunicó que hubo un accidente de un joven policía que perdió la vida, bueno, con un poli-traumatismo severo, con fractura de cráneo, yo no actué en este caso, sí actuó el médico de policía. Este joven perdió la vida en forma instantánea, según el informe que habríamos visto de la policía. Así es, según el informe del médico de policía, fue en forma instantánea. Así es, según el informe de la policía,